Te afectaba a loco Mi bebé también fue estar enfermo Me está siendo cruel Si te restuviera enfermo, que vos la abandonarías ¿Qué dijiste? ¿Cuándo te dijeron? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos allá? Bueno, es un día para asustarse con la locura ¿La mamá está acá? ¿Querés café? Tengo ocho, mamá ¿Sí? Tenemos abundante azúcar Y vi reportándose ¿Dónde está uno de estos? Me muevo miedo Cuando tocas este botón, no me llamas ¿Es esa cámara de allá? Acá te veo Tranquila, no demore, ya vendré La mamá estábola, Raúl Tráncate bien, quédate tranquila ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Horrra! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ha ido? Ah, perdón, no me presenté. Soy Luis Sano. Estoy acá con mi esposa. Hola, Mimi. ¿Me vas a ayudar? Ah, perdón, no me presenté.